La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre ¿Qué tal? Soy Jordi Fábrega y escuchas Hora 25 de los Negocios, hoy con el debate sobre la desigualdad salarial en las empresas. Un ejecutivo del IBEX cobra un sueldo que multiplica por 80 el de su empleado. Estamos hablando de unos diferenciales que en términos de igualdad, de equidad, de distribución de renta, son directamente escandalosos en muchos casos. Es la conclusión de comisiones obreras de su responsable de protección social tras presentar la radiografía anual de las empresas del IBEX 35, una radiografía que el sindicato lleva elaborando desde 2015 y en la que año tras año saca los colores a muchas de las empresas en varios apartados. Porque son compañías con unos beneficios altísimos, beneficios que superaron los 50.000 millones de euros en 2022, que es el año al que está referenciado este informe, son compañías en las que se mantiene una desigualdad retributiva enorme entre ejecutivos y trabajadores y con una desigualdad todavía mayor entre hombres y mujeres en salarios. Pero más allá de los salarios, los datos desvelan que la apuesta por la igualdad en estas empresas no va mucho más allá del escaparate del Consejo de Administración y también destaca como conclusión de este informe la falta de transparencia y la falta de rendición de cuentas de algunas de estas compañías en algunos aspectos. Esto es lo más llamativo de un informe que sigue destacando una desproporción abismal entre lo que las compañías del IBEX pagan a sus máximos ejecutivos y lo que estas mismas compañías pagan a sus trabajadores. Los empleados cobran hasta 80 veces menos que su primer ejecutivo. Es verdad que esta distancia se ha reducido en el último año porque los ejecutivos han pasado de cobrar 87 veces más que los empleados a cobrar sólo 80 veces más que sus empleados. Es menos por tanto, pero sigue siendo una diferencia abismal y esa desigualdad es todavía mayor, como contamos si nos fijamos sólo en el sueldo de las mujeres. Edu Hernández, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal Jordi? Buenas noches. Vamos a mirar cuál es el sueldo de los ejecutivos, de los trabajadores y cuál es la diferencia en las empresas del IBEX 35 entre lo que cobran unos y lo que cobran otros. Los primeros ejecutivos del IBEX 35 cobraron de media 4.611.000 euros en 2022. Eso implica que cobraron un 2,8% menos que en el año anterior. 22 de estas compañías incrementaron el sueldo de sus ejecutivos. En el caso de Fluidra, por ejemplo, se multiplicó por 4 y en el caso de IAG, Inditex o Acerinox, su máximo directivo pasó a cobrar el doble. También subió el sueldo medio de los empleados, un 7,7% hasta los 57.700 euros de media. Esto significa que el sueldo de un ejecutivo del IBEX multiplica por 79,9 lo que cobran los empleados de sus empresas. Lo que ha crecido más es lo que las empresas pagan a sus altos directivos, que han visto incrementada su nómina en un 13,6% y cobran de media más de 1.150.000 euros. Para que queden claras las cifras, 4.600.000 euros cobra de media un ejecutivo del IBEX 35, 1.150.000 euros cobra de media un directivo de alguna de estas empresas cotizadas, 743.000 euros cobra un consejero de estas compañías y un trabajador ingresa al año de media 57.700 euros. Esta es la media. Esto no significa que todos los trabajadores de estas empresas cobren estos sueldos. De hecho, la realidad es que la mayoría de trabajadores no llegan a estas cuantías, a estos prácticamente 58.000 euros. Y por tanto, la desigualdad retributiva entre ejecutivos y empleados es bastante superior, en muchos casos, a esas 80 veces de más de salario para un ejecutivo que da la media, según este informe. Esto, insisto, son datos de la media de todas las empresas del IBEX 35 analizadas. Pero si vamos una a una, hay algunos casos llamativos donde estas diferencias, que son muy grandes, que son abismales, son, Edu, casi incalificables. El informe señala que la mayor diferencia se da en Inditex, donde su máximo ejecutivo cobró 1.088 veces más que la media de sus empleados, aunque el dato está condicionado porque corresponde al año 2022, que fue cuando su entonces consejero delegado, Pablo Isla, cobró la indemnización por dejar la compañía y eso disparó sus ingresos. Salvo este caso, hay varias empresas donde sus ejecutivos cobran muchísimo más que sus empleados. Es el caso de Sacir, de Fluidra, de BBVA y del Santander, donde sus máximos directivos ingresan 200 veces más que sus trabajadores, o de Telefónica, Ferrovial, Acciona, y ACS, donde la diferencia supera las 100 veces. Para acabar el capítulo retributivo, vamos a hacer un apunte sobre la brecha de género, porque si ya hemos dicho que estas diferencias se calculan con la media y, por tanto, hay muchos trabajadores que no llegan a esos sueldos, en el caso de las mujeres, la diferencia es aún mayor, porque, según los datos recopilados en este informe de media, una mujer trabajadora de una de las empresas del IBEX 35 ingresa unos 11.000 euros menos al año que un hombre. Estas diferencias salariales alimentan, pues, el debate sobre si hay que poner freno, si hay que poner tope o no a los salarios de las directivos de las grandes empresas cotizadas. ¿Tiene que operar el mercado y dejar que los accionistas paguen lo que quieran a sus ejecutivos? ¿O debe haber un tope para que la desproporción no sea tan abismal? Es un debate que no es nuevo, es un debate recurrente que va apareciendo de vez en cuando y al que se han referido en varios momentos, por ejemplo, la vicepresidenta del Gobierno, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que sí que apuesta por topar de alguna manera el sueldo de los máximos ejecutivos. Y también sería bueno que a veces hablemos de los salarios que se perciben en algún consejo de administración, de los que nunca hablamos. Hablamos del SMI, del salario de las personas más necesitadas, pero tendremos que tener un debate en nuestro país sobre los salarios, elevadísimos salarios, de muchos miembros de la dirigencia empresarial de nuestro país. Dentro del Gobierno, también en los últimos meses, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Areu, ha respaldado esta posibilidad. Es un elemento que es evidente, que es de reflexión para trabajar. Y el debate es evidente que en el mundo empresarial también tiene que haber un debate sobre los salarios de los dirigentes. Lo respaldan también los sindicatos que han llegado incluso a hablar de salarios pornográficos para referirse a lo que cobran los ejecutivos del IBEX. Los salarios del IBEX 35, los salarios de los altos directivos de las empresas, no los salarios y los beneficios que puedan tener como consecuencia de los beneficios de las empresas, que eso sería otro capítulo. Estrictamente los salarios, pues en relación con el salario mínimo internacional, pues son realmente pornográficos. Esto es lo que dicen los que son partidarios de establecer algún tipo de límite al salario máximo de los ejecutivos, pero es una posibilidad, esta del tope, que los empresarios rechazan de plano. Se resume muy fácil, empieza por P y acaba en O, populismo. Que una ministra de España, que un ministro de España, esté hablando de un intervencionismo tal, de república bananera, pone en peligro realmente esas inversiones de las que decía. Si queremos que los directivos de este país se vayan fuera de España, si queremos que el talento se vaya fuera de España, si queremos perder el tren, si lo que queremos no es crear riqueza, sino repartir la pobreza, pues juguemos ese partido. Debate que se puede alimentar con estos datos que tenemos hoy sobre la mesa y que dicen que la ratio entre lo que cobra el máximo ejecutivo de una empresa del IBEX 35 y lo que cobra uno de los trabajadores de estas empresas es 80 veces favorable al ejecutivo. Carlos Bravo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Carlos Bravo es responsable de Protección Social de Comisiones Obreras. Es quien ha presentado el informe sobre gobierno corporativo que ha elaborado la Fundación Primero de Mayo. Vista la diferencia retributiva entre los de más arriba y los de más abajo, ¿hay que poner un tope a lo que cobran los altos directivos? Yo creo que esa es una reflexión muy saludable. Estamos hablando de la distribución de la renta. Habitualmente siempre hablamos de la distribución de la renta entre capital y trabajo, lo que se lleva a los propietarios de las empresas y la retribución de las personas que trabajan en ellas. Pero hay un problema que tiene que ver con la atomización también del accionariado de las empresas y es que los primeros ejecutivos, los consejos de administración, la alta dirección, pues se autoasignan salarios muy importantes desde los meses juzgados en muchísimas ocasiones que no tienen más control que el de la Junta de Accionistas, pero donde, pese a que hay un movimiento creciente de contestación a estos salarios tan elevados en las juntas de accionistas y todos los años hay cierta contestación de muchos de ellos, pero la realidad es que siguen imponiéndolos con facilidad. Yo creo que sí, que es un debate que está encima de la mesa y que es razonable y que no tiene sentido esa idea de que son personas súper competentes que son imposibles de tener alternativas en el mercado, sino que por el contrario son retribuciones que están absolutamente fuera de toda lógica. Según el informe que han presentado hoy, el salario de un primer ejecutivo del IBEX multiplica por 80 la media de lo que cobran los trabajadores de sus empresas. Eso teniendo en cuenta que la media de sueldo de un trabajador roza prácticamente los 58.000 euros, insisto, la media, pero hay muchos trabajadores, la mayoría, que cobran menos, que no llegan a estos niveles y por tanto la diferencia es aún superior a esas 80 veces. Claro, es que estamos hablando de las empresas del IBEX 35 son las empresas donde los salarios medios son más altos del conjunto de las plantillas y aún así se producen multiplicaciones de este tipo. Son cifras brutas siempre, pero el diferencial es muy elevado y esos diferenciales lógicamente se trasladan a cualquier tamaño de empresas en otros niveles porque efectivamente estamos hablando de las empresas más grandes con mayor estabilidad en el empleo, con menor temporalidad y por tanto con mejores salarios medios. Si descendemos pues estos abanicos se producen con escaso control en muchos ámbitos claro que sí. Los datos del informe son de 2022, por lo que ustedes saben de lo que ha pasado en 2023, ¿la brecha se ha reducido, ha crecido? No, se mantiene bastante estable, de hecho esta es la novena edición de este informe, llevamos haciéndolo desde el año 2015 y es verdad que hay saltos, también es verdad como ustedes decían antes que algunos saltos tienen que ver con que algún año como ha ocurrido en Ditex en el año 22 hay alguna indemnización por cambio de primer ejecutivo pero por eso es importante el promedio porque el promedio nos marca la tendencia y la tendencia es bastante estable, nos movemos en porcentajes que se colocan en los 80, 90, 100 veces la retribución media y con una gran dispersión entre empresas porque claro estamos hablando de algunos salarios que superan los 4, 5, 10 millones de euros pero luego hay primeros ejecutivos en algunas empresas del IBEX 35 cuyo salario es de 200.000 o 300.000 euros es decir siendo mucho dinero es claramente mucho menor con lo cual el promedio siempre encubre que hay extremos mucho más elevados. Quiero que hablemos también un momento de la situación de las mujeres que ya sabemos que en el ámbito laboral están discriminadas salarialmente entre otras cosas porque los datos del informe Edu nos revelan que la apuesta por la igualdad en las empresas del IBEX se quedan muchos casos en el escaparate. De los más de 1.200.000 trabajadores que tienen las empresas del IBEX el 49,4% son mujeres prácticamente la mitad pero su peso va cayendo a medida que subimos en el escalafón y solo representan el 23,1% de los puestos de alta dirección de hecho el número de mujeres directivas ha caído en el último año además en 2022 las empresas del IBEX seguían sin cumplir con la recomendación de tener al menos el 40% de los puestos del consejo en manos de mujeres ya que representaban solo el 37%. Estos datos son los que se extraen de las memorias que enviaron las empresas correspondientes al año 2022 es verdad que hay unos datos de presencia de mujeres actualizados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores la semana pasada que dicen que en 2023 las mujeres sí representan ahora y así el 40% de los puestos del consejo pero aún así hay 12 empresas eso es un tercio de las empresas del IBEX 35 que siguen sin llevar a ese nivel y si nos salimos de las grandes del IBEX 35 la presencia de mujeres en los consejos de administración de las empresas no llega ni de lejos al 30% con estos datos sobre la mesa Carlos Bravo falta ambición para erradicar esta discriminación hacia las mujeres en las empresas sí, sí claro que falta ambición es verdad que parece que se ha alcanzado el 40% en promedio pero tenemos empresas que no lo cumplen en el año 2024 en 2022 estaba el promedio en 37,3 cuando ya ese año la Comisión Nacional del Mercado de Valores recomendaba que se llegara al 40% pero además es que hay dos elementos adicionales a tener en cuenta cuando vemos qué tipo de consejeras hay en los consejos de administración vemos que la mayoría de las mujeres son consejeras independientes y que las consejeras dominicales y con poder ejecutivo son mucho menos de ese porcentaje es decir hay consejeros con más poder de decisión otros con menos poder de decisión y las mujeres se concentran más en este segundo grupo si además bajamos a los altos directivos que son la primera línea de dirección la que depende directamente del Consejo de Administración vemos que ahí el embral es de un 23% como bien se ha dicho en los datos 49,5% de mujeres en plantillas 23% en puestos directivos hace falta que el escaparate que son los consejos de administración donde poco a poco y con retraso se va avanzando se extienda a esos segundos niveles para que verdaderamente en términos de igualdad y equidad avancemos de manera decidida hay otro apartado del informe que hace referencia a la fiscalidad a los impuestos que pagan estas empresas y que también ofrece datos interesantes porque el de la fiscalidad es otro debate que tenemos abierto en España sobre si hay que hacer pagar o no más a las empresas es un debate que se alimenta desde el gobierno decía la vicepresidenta María Jesús Montero en nuestro país la clase media y la clase trabajadora paga proporcionalmente más impuestos que las grandes rentas y en donde la pequeña y mediana empresa paga proporcionalmente más impuestos que las grandes corporaciones ¿no le parece a usted que es de justicia fiscal corregir estos desequilibrios para que aquellos que tienen más capacidad aporten más al sistema fiscal? Y es que las empresas del IBEX pagaron en España según estos datos más de 7.000 millones de euros EDU en impuesto de sociedades 7.014 millones para ser exactos casi el doble que un año antes cuando algunas compañías aún habían registrado pérdidas por la pandemia casi la mitad de estos impuestos los pagaron las empresas energéticas en un año en el que dispararon sus beneficios otro tercio lo pagaron los bancos Santander Repsol Iberdrola son en este orden las empresas que más pagan 7.000 millones de euros en impuesto de sociedades Carlos Bravo ustedes defienden que hay que abordar una reforma fiscal y hay que hacer que las empresas que ganan paguen mucho más Claro si uno observa la estructura fiscal de nuestro país verá que el principal vía de recaudación fiscal es el impuesto de la renta de las personas físicas el impuesto de la renta de las personas físicas en más de un 80% sus ingresos proceden de los rendimientos del trabajo de lo que las personas que trabajamos dibutamos el segundo listón se coloca en el impuesto del valor añadido la imposición indirecta que paga todo el mundo por igual y que es regresiva porque pagan en mayor proporción las rentas más bajas que dedican más parte de la renta a consumo y solo en tercer escalón y muy alejado aproximadamente una cuarta parte de la recaudación que se obtiene por el impuesto de la renta se encuentra el impuesto de sociedades con un mecanismo con un sistema que permite vías de ilusión fiscal legales mediante disminución de las obligaciones fiscales o transmisión de unos años a otros que hace que la aportación sea claramente inferior este es un debate que además está viciado durante la segunda mitad del siglo pasado hemos tenido tipos impositivos mucho más importantes que los que tenemos ahora no en España sino en todo el mundo pero es verdad que se ha introducido ese mantra neoliberal de la disminución de la factura fiscal que es una disminución además siempre asimétrica siempre cuando hay disminución de la contribución fiscal es una disminución que afecta de manera más favorable a las rentas más altas que a las rentas más bajas a las rentas del capital que a las rentas del trabajo España tiene una comparativa negativa con los países de la eurozona los países de nuestro entorno hemos mejorado en los últimos años que se están batiendo récords de recaudación fiscal pero seguimos estando por debajo de esos países y esto significa que nuestra capacidad de financiar políticas públicas es menor que la de los países de nuestro entorno más inmediato Pues Carlos Bravo responsable de protección social de comisiones obreras le agradezco el informe que nos haya ayudado a entenderlo en hora 25 de los negocios Buenas noches Hoy radiografía de las empresas del IBEX con esta desigualdad abismal entre lo que ganan sus máximos ejecutivos Creemos que unirnos con una excelente dinámica de negocio y resultados Ayer fue mi último consejo de administración Creemos que llegue el momento de desregularnos no necesitamos que nadie nos proteja Más impacto positivo tenemos en las sociedades en las que estamos Y lo que cobran los trabajadores Pues mucho más trabajo que dinero de recompensa Hace dos o tres meses me subieron pero fue casi nada unos 50 euros más o menos Me he tenido que ajustar un poco porque si no no me alcanza Hay muchísimo trabajo pero pagan muy malamente Para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita ¡Gracias!